hola qué tal amigos bienvenidos a esta entrevista y pues bueno solamente por arce records y hoy tenemos invitados unos grandes músicos originarios de oaxaca y pues bueno me gustaría que los conocieran ellos son julio césar y giovanni gallegos grandes músicos originarios de oaxaca cómo estás julio excelente amigo gabriel encantado de tenerte por acá en putla vía de guerrero así es muy bien muchas gracias por recibirme cómo estás bien amigo bien ya sabes aquí trabajando aquí echándole los kilos perfecto muy bien y pues bueno estamos hoy en esta entrevista para conocer a estos grandes artistas para conocer más de ellos y sobre todo conocer su música conocer lo que están aportando a la cultura a la cultura musical y pues bueno vamos a empezar por este lado mi querido julio césar de dónde eres originario bueno mi nombre completo es julio césar merino santiago sí este soy originario de san pedro amusgos y también tenemos un poquito de sangre de santa maría huasolotitlán perfecto muy bien muy bien así es muy bien giovanni mi nombre es giovanni también giovanni gallegos y pues la verdad también para mí es un honor un placer también estar aquí pues y estar trabajando en otra producción contigo y gracias también por la invitación de esto no nada pues al contrario gracias a ustedes por por permitirnos tener este esta plática este tiempo de entrevista claro para quien más para el canal oficial de arce récords los invitamos amigos a que compartan y puedan disfrutar también con más gente está esta entrevista y conocer estos grandes artistas ahora sí aparte de la música a qué más te dedicas pues este estamos también un poco en lo que es la la docencia nada más que casi no lo digo porque son muy pocas horas la verdad soy una secundaria y en secundaria se trabaja por horas no es como en la primaria que hay un tiempo completo digamos si en secundarias por ahora y yo tengo muy pocas por eso casi no lo menciono así o sea que prácticamente aparte de la música eres docente pocas palabras así sería y cómo combinas las dos profesiones este fíjate amigo gabriel que pues para mí no es complicado porque las clases que impartos son de educación artística entonces entra dentro que es la música ahí va agarradita de la mano perfecto se lleva perfectamente con la música así es que estamos dentro de lo mismo pero efecto muy bien giovanni profesionalmente o laboralmente aquí más te dedicas a parte de la música pues a laboralmente pues hay así profesionalmente pues la verdad yo no no me dedico a la docencia pues yo me dedico más a la producción musical a hacer arreglos ahí este a producir más y aparte a trabajar como músico como músico de tiempo completo a lo profesional prácticamente la música estás 100% de lleno con la música muy bien y pues bueno este de dónde eres originario de san pedro amuso amigo de tienes tu casa cuando guste muchas gracias y tú de dónde eres originario giovanni este soy originario de este de santa maría guasolotitlán y ahorita estoy radicando en en san pedro amusgos igual ahí el pueblo del maestro julio y igual cuando guste ese trato entonces si vamos a eso yo también estoy viviendo actualmente aquí en lo que es putla vía de guerrero por eso se te hizo la invitación acá amigo porque muchas gracias estamos sí sí o sea que aquí prácticamente está en una guerra de lugares una guerra de de dónde son donde están de varios lugares y lo mejor son originarios de oaxaca del estado hermoso estado de oaxaca oaxaqueños muy bien amigo eres el entrevistador pero yo quiero que me digas cómo te has sentido aquí en putla ya de guerrero vamos a cambiar de papeles en putla guerrero me estoy sintiendo de lo mejor y luego estamos hospedados en un hotel de maravilla un hotel recomendable es un hotel un hotel el jb para que cuando se vengan a putla busquen el hotel jb y está unas instalaciones de verdad de lo mejor del ojo y miren cómo nos están tratando para esta entrevista nos facilitaron las las instalaciones y muchas gracias a los administrativos de este gran hotel este j jb este pues bueno vamos a entrar en materia amigo profesionalmente ya sabemos que la música la combinas junto con la docencia pero a la vez va de la par porque tu materia que estás dando es educación artística ahora cuánto tiempo de que iniciaste en la música cuánto tiempo tienes pues híjole fue por lapsos empecé a tocar un poco en la en la secundaria lo dejé pero ya después saliendo del colegio de bachilleres me fui a la ciudad de oaxaca donde estuve en la escuela de bellas artes en la escuela de música oaxaca muy bien pero es un nivel digamos este técnico no como el maestro giovanni aquí que es un nivel ya más profesional a perfecto sí entonces estudiaste en algunas instituciones también hay aprendiendo algo de música algo de armonía algo de contrapunto algo de algo más adentrado pues más a la música eso de contrapunto me sonó más como para tejer como para el borde el contrapunto vuelta ojea y bueno contrapuntos es un es un lenguaje que se usa en la música sí que es puedes hablar acerca de este de ritmos la polimétrica polirritmia contrapunto el maestro giovanni es muy técnico para hablar es muy propio es muy propio en su profesión ya cuántos años en la música pues gracias a dios pues ya pues ya varios ya así ya calculándole igual como es el maestro julio aquí pues creo que desde que iba en cuarto de la primaria y está mi primo alfredo gallegos ahí en guasolo un saludo ahí a mi madre victoria gallegos martínez este me acuerdo que empecé prácticamente en quinto en quinto pero ya mis primos pues ellos ya ellos ya tocaban de por sí la guitarra mi primo alfredo mi primo héctor mi primo feliciano que está en eeuu viene de ellos ellos empezaron desde una generación de hace 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 muchos años ahí este mi tío artemio creo que vive todavía la verdad no sé este ahí tengo algunos familiares que ya años y pues ya prácticamente así viéndolo bien así checándolo bien pues empecé este este oficio de la música ya prácticamente como unos 15 18 años ya 15 18 años ya es una trayectoria es una trayectoria menciona que viene ya de familia de músicos es hereditario es parte de la tradición musical del maestro giovanni ya vienen las venas la música entonces ahora entiendo entonces porque toca como toca la guitarra sí sí claro porque este brother toca la guitarra la hace hablar la hace chillar la hace cantar la hace de todo pero si saco sonidos muy bien y pues bueno amigos estamos conociendo estos grandes personajes estos grandes de la música y hay una hay una producción que ya está por lanzarse cuéntanos excelente miren este amigos les cuento estamos trabajando en mi primera producción estamos ahí trabajando de la mano de arce récord un agradecimiento al señor raúl arces un saludo también y agradecimiento perdón a ti amigo gabriel por todo el trabajo que estuvimos realizando el día de hoy vamos a presentar este cinco videoclips estén al pendiente por favor están quedando la verdad padrísimo estoy muy encantado con este día algo cansado pero muy muy satisfecho de todo el trabajo que se realizó el día de hoy son cinco temas y este también vamos a estar ahí me parecen las plataformas así es las plataformas digitales las plataformas digitales así es que estén al pendiente de la música de su amigo julio césar merizán donde retomamos temas que ya han sido clásicos por allá por la costa como son algunos temas de del señor emiliano emiliano gallardo del sur esa canción muy bonita sufriendo por ti ya todo un clásico y aquí el maestro giovanni nos hizo favor de hacernos un arreglo que la verdad me encantó me encantó quedó muy padre para mí muchísimas gracias al maestro giovanni por todo el apoyo también que me ha brindado lo he repetido en varias ocasiones sin el maestro giovanni también la verdad de todo esto que estamos haciendo no hubiera sido posible estoy muy agradecido con él